Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hermanos, muy buenos días. Iniciamos esta celebración encomendando a Dios nuestra vida. Nuestros proyectos cotidianos. La preocupación del hoy y del mañana. Nuestras esperanzas y gozos. Oramos por todas las personas que ofrecen velaciones al Señor de los milagros. Lloramos por todos los devotos también a nuestra Santísima Madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con humildad y corazón pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Palabra eterna del Padre por la que todo ha venido a la existencia. Luz verdadera que viniste al mundo y a quien el mundo nos recibió. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Hijo de Dios que he hecho carne, acampaste entre nosotros. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Amén. Al recordar hoy la memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, me alegré muchísimo en el Señor de que ahora por fin haya vuelto a florecer su interés por mí. Siempre lo habían sentido, pero les faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso. Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenando en todo y para todo. A la hartura y al hambre. A la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicieron bien en compartir mis tribulaciones. Ustedes, filipenses, saben además que desde que salí de Macedonia y empecé la misión, ninguna iglesia, aparte de ustedes, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya me mandaron a Tesalónica más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos. Busco que los intereses se acumulen en su cuenta. Tengo lo necesario y me sobra. Estoy plenamente satisfecho habiendo recibido de Epafrodito el donativo de ustedes, que es suave olor, sacrificio aceptable y grato a Dios. En pago mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos, porque jamás vacilará. El recuerdo del justo será perpetuo. Su corazón está seguro sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Canta, aleluya, mi Señor. Canta, aleluya, mi Señor. Canta, aleluya, mi Señor. Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecerlos con su pobreza. Canta, aleluya, mi Señor. Canta, aleluya, mi Señor. Canta, aleluya, canta, aleluya, El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos Gánense amigos con el dinero de iniquidad Para que cuando les falte lo reciban en las moradas eternas El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto Pues si no fueron fieles a la riqueza injusta ¿Quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno ¿Lo de ustedes quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a los señores Porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro O bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo No pueden servir a Dios y al dinero Los fariseos que eran amigos del dinero Estaban escuchando todo esto y se burlaban de él Y les dijo Ustedes se las dan de justos delante de los hombres Pero Dios conoce sus corazones Pues lo que es sublime entre los hombres Es abominable ante Dios Palabra del Señor Hermanos, la liturgia de la palabra hoy Desde dos polos o historias Nos están demarcando una pregunta ¿Quién es el Señor de mi vida? Es más La pregunta es un poco más concreta ¿Para qué uso el dinero? ¿Ese es mi Señor? Porque en toda la historia humana Hay tres elementos Que de ser vividos de manera equivocada De ser experimentados De una mala manera Llegan a dominar al ser humano Y no lo dejan ser libres Y no lo dejan por tanto Cumplir la voluntad de Dios El poder El tener Y el placer Y si leemos la historia de Jesús Con este filtro De estas tres palabras Vemos que Jesús se sobrepone A los tres Siendo un hombre fuerte Y un hombre libre Un hombre que lucha Un hombre que avanza Pero un hombre que se opone A lo que En el común del ser humano Se piensa que está bien Porque Las grandes tentaciones Vienen de esa situación De sentirnos poderosos De desear Que todo lo tenemos Y de Estar cómodos Y vivir en el placer Muchos de nosotros Lamentablemente Yo el primero Hemos caído en esa tentación De pensar que el poder El tener El placer Son suficientes Y son nuestro Señor Pero cuando leemos El Evangelio de hoy El mismo Señor dice No se puede ser Siervo de dos señores No podemos decir Amar a Dios Cuando en el fondo Y nuestras intenciones Son todo lo contrario A lo que Dios quiere No podemos servir a Dios Cuando en el fondo Por ejemplo Lo que soñamos es Dominar una empresa Ser multimillonario O no pasar Ninguna necesidad Porque la historia De Jesús Es todo lo contrario Siendo rico Se hace pobre Siendo Señor Y pudiendo tener Toda la comodidad De este mundo Sufre Y siendo Dios Todopoderoso Respeta La libertad De lo creado Por eso Hermanos A la luz De este Evangelio Tendremos que preguntarnos ¿Quién es nuestro Verdadero Señor? ¿Cuál es nuestra Verdadera intención? ¿Qué es lo que le estamos Pidiendo a Dios En nuestras oraciones? ¿Será precisamente Cumplir la voluntad De Dios O cumplir la nuestra? Que ojalá el Señor Haga esto Y toque con Una varita mágica Esta situación Pidamos al Señor Entonces Que tengamos Generosidad Para abrir nuestra mente Y nuestro corazón A su voluntad Para que Él sea solo Nuestro Señor El único Y que nuestras Intenciones Poco a poco Se purifiquen Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga Que así sea Que así sea Con los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin fello Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Que ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrenda En la venta De amor Pan y vino Serán después El cuerpo Y sangre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Padre Este sacrificio De alabanza Alegres En la memoria En la memoria De la madre De tu hijo Y te pedimos Que por este Santo intercambio Nos aproveche Como aumento De eterna redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios De la alabanza Y de la paz Porque tu llamaste A Abraham Y le mandaste Salir de su tierra Para constituirlo Padre De todas las naciones Tu suscitaste A Moisés Para librar A tu pueblo Y para guiarlo A la tierra prometida En la etapa final De la historia Enviaste a tu hijo Como huésped Y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y derramaste El espíritu Para hacer De todas las naciones Un solo pueblo Que tiene como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Y como ley El precepto Del amor Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos Sin cesar De tu gloria Oh, sana En el cielo Y bendito El que viene En nombre Del Señor Oh, sana En el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus Criaturas Ya que por Jesucristo Tu hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Tanto gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que es entregado Por ustedes Del mismo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que es derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y verdadero Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en el amor A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo A nuestro obispo Luis José Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Ya cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación De Jesús Decimos con fe Padre nuestro Amén 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 Libranos de todos los males Señor y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras Osfrámos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Julius Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy Mantengas en cuenta nuestros pecados Sin la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Compartimos un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos, este es Jesucristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Para quienes no pueden comulgar Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi vida Pero como ahora No puedo hacerlo sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permita Señor Que jamás me separe de ti Amén Udjú. 30 años Subtitulado õ Gracias. Gracias. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Que me honra misericordia de Dios. Que me honra misericordia de Dios. Que me honra misericordia de mi Señor. Que me honra misericordia de Dios. Que me honra misericordia de Dios. Que me honra misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Oremos. Habiendo recibido los sacramentos de la salvación y de la fe, te pedimos suplicantes, Padre, que celebrando devotamente a la bienaventurada Virgen María, con ella merezcamos derechos partícipes del amor celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga por los dos pecadores, ahora y en la hora de la muerte. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña. Y siempre en el auxilio de Dios podemos ir en paz. Gracias. Feliz día para todos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Jesucristo me socorras en todo tiempo y lugar, en las pruebas, las caídas y en toda dificultad. En las pruebas, las caídas y en toda dificultad. No te alejes. No te alejes. Gracias.